dos personas de 63 y 73 años murieron este sábado en un accidente carretero en florida el siniestro ocurrió en el kilómetro 101 300 de ruta 5 bajo condiciones climáticas adversas alfredo pascual brienza luengo y miriam beatriz díaz colombo viajaban en un ford festiva matriculado en florida oa 3259 en determinado momento impactaron contra un camión de pesado porte matriculado bw ntp 4302 el impacto fue de tal magnitud que el auto se destrozó por completo el conductor del camión resultó ileso otro auto un chevrolet corsa con matrícula ca 1714 también se involucró en el siniestro en el coche viajaban dos personas una que debió ser rescatada por bomberos y otra que también fue rescatada por agentes policiales ahora el conductor será formalizado en las próximas horas